Nuestra producción se caracteriza por recorrer distintos lugares, ir a donde está la información. Por eso conocemos diferentes ciudades, muchas personas y distintos profesionales. En este caso nos trasladamos hasta la ciudad de Marcos Juárez, donde se encuentra la clínica de la visión del Dr. Magneto. Y estuvimos hablando con este excelente profesional, con una responsabilidad ante la devolución de cada uno de los diagnósticos de su paciente exhaustiva, ya que él investiga, hace congresos continuamente para poder dar el diagnóstico certero. Y conocimiento de su área, que es la oftalmología. Y hablamos de esto, que es la estética un poco oftalmológica, el caso de las bolsas en los ojos, de los párpados caídos, ya sea por una cuestión genética o por cuestiones de la edad. La importancia que es que esta práctica la realice un médico oftalmólogo, cirujano, oftalmólogo, porque es una zona muy delicada de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, y es importante tratarlo como corresponde. Escuchamos la nota y para que todos estemos al tanto de la responsabilidad que implica cualquier práctica en nuestro rostro y en nuestros ojos. El plástico ocular se refiere fundamentalmente a procedimientos quirúrgicos de párpados y cejas que apuntan no solo a darle un cambio en lo estético al paciente o a la persona, sino fundamentalmente que apunta a devolver una función que con el paso del tiempo se puede haber deteriorado. Por ejemplo, si nosotros vemos a esas personas que tienen esas bolsas bien marcadas debajo de los ojos, ¿uno relaciona con algo estético automáticamente? Sí, porque las bolsas son efectivamente muy antiestéticas. Las bolsas palpebrales, sobre todo la de los párpados inferiores, son muy antiestéticas. Entonces, sí se puede considerar esa cirugía como una cirugía con un objetivo estético y por lo tanto una cirugía estética. Pero también, con el paso del tiempo, la piel de todo el organismo, pero especialmente de las cejas y de los párpados, pierden fibras elásticas. Entonces, cualquiera hemos visto alguna prenda con elástico que con el paso del tiempo es como que se alargó. No, en realidad no hay más elástico que antes, es que se estiró, ha perdido elasticidad. Y la piel, con el paso de los años, en algunas personas especialmente, la piel de los párpados se torna como redundante, como que sobra piel. Y en realidad lo que ha ocurrido es que el tejido que está debajo de la piel, el tejido subcutáneo, es como que tiende a atrofiarse con el paso del tiempo y la piel tiende como a estirarse. Entonces queda como que sobra piel. Una cosa muy importante es que no solamente hay que pensar en los párpados cuando uno piensa en la cirugía, digamos, plástica o cirugía estética, sino también en las cejas. Las cejas bajan y entonces tienden a hacer que se junte más piel sobre el párpado superior. La piel del párpado superior cae sobre las cejas y eso puede generar una molestia porque genera que los párpados bajen. Muchas veces también se acompaña de estiramiento del músculo elevador del párpado. Entonces hay que valorar bien si es piel redundante, si es grasa redundante, si es el músculo que levanta el párpado que está como estirado, si es la ceja que está muy baja. Entonces de esa manera uno puede tomar la mejor decisión posible. Ahora, uno si bien dice que a veces es estético, ¿no? Por el tema de la piel, por ejemplo, de la bolsa. Así es estético y de un cirujano plástico estético. También tendría que estar un oftalmólogo. ¿Quién es quien conoce toda esta zona tan, no sé si difícil o delicada, no? Correcto. Bueno, es una precisión muy buena porque los oftalmólogos no todos hacen cirugía de párpados, pero quienes hacemos cirugías de párpados, digamos, decimos, sostenemos, que la cirugía de párpados debería hacerla un oftalmólogo, porque los párpados tienen una función primordial, que es la de proteger al ojo. Entonces de nada sirve una cara sin pliegues, una cara sin patas de gallo, unos párpados sin bolsas, si después no tienen la piel suficiente como para cubrir y proteger al ojo. Por lo tanto me parece muy atinada esa observación, porque justamente tenemos que cuidar la integridad del globo ocular. Y más de una persona hace comentarios de, no me quedarán los párpados tan abiertos como fulano o mengano, que obviamente son algunos personajes de la televisión. Y la idea justamente es esa, no pasarse de la raya, porque hemos tenido y tenemos a veces pacientes en donde hay que sacar piel de otros lados, como por ejemplo detrás del pabellón de la oreja, y ponerla en los párpados, porque justamente no tienen un buen cierre de párpados, por cirugías de párpados exageradas. Entonces, para redondear y como conclusión, tenemos que evaluar bien, si la ceja está muy baja, se pueden hacer pequeñas incisiones, o sobre la ceja o en el borde del cuero cabelludo, sobre todo en las mujeres que tienen buen pelo, el implante de pelo más bajo, se hacen pequeñas incisiones en el cuero cabelludo, y desde allí se tracciona, y entonces uno mejora la posición de la ceja. Al mejorar la posición de la ceja, uno puede valorar cuánta piel realmente sobra de los párpados, que no vaya a comprometer el buen cierre y la protección del ojo. Y también debemos valorar si hay grasa redundante o no detrás de los párpados, porque también hay que tener en cuenta que hoy en día la tendencia no es a sacar tanta grasa, porque el aspecto de una cara que se le ha sacado mucha grasa alrededor de los ojos no es bueno. Entonces tenemos que valorar siempre lo que es estético y lo que es función. Tenemos que tener en cuenta siempre eso para tomar la mejor decisión posible. Y se pueden beneficiar con esto tanto mujeres como hombres de diferentes edades. Son cirugías que se hacen con anestesia local en algunas personas con sedación para que estén más tranquilos durante la cirugía. No requieren internación y habitualmente la recuperación es muy buena después de dos o tres días de un reposo relativo después de la cirugía. La imagen que devuelve al espejo ni la cuento. Sí, mejora. Y bien, también es una observación a tener muy en cuenta. Cuando uno se plantea delante de un paciente para hacer una cirugía de párpados, hay que tener en cuenta bien qué objetivo tiene el paciente. Porque cuando uno opera un paciente de miopía, cuando uno opera un paciente de presión en los ojos, supongamos la presión, tiene la presión en 24, hay que operarlo, y baja a 12. Uno le puede decir de manera objetiva que la presión se ha regulado bien y que el objetivo se ha logrado. Pero en cirugía de párpados, el objetivo se ha logrado siempre y cuando en la cabeza del paciente se haya logrado lo que el paciente quería. Por lo tanto, el resultado hay que hablarlo mucho antes y sin plantear, digamos, resultados mágicos, plantear la realidad y entonces de esa manera el paciente va a saber qué se va a hacer en sus párpados, en sus ojos y con los resultados que se obtienen seguramente va a estar satisfecho. Un porcentaje muy alto, casi el 70%, ¿no?, de las actividades que realizamos depende de nuestra vista, así que hay que cuidarlas con profesionales capacitados e idóneos. Hacemos un corte, el último, y ya volvemos con el violín ahí preparado y franco que nos va a hacer una serenata en vivo en el estudio. ¡Gracias!